Va con Jaramillo, hoy en esta presentación, atentos allí, Clásico Segula C Atentos allí al aparato de partidas Inicia el loto hípico en esta carrera Se dio la partida en el Clásico Segula C, temporada 2012 Ligero retraso para la yegua de la sierra En el penúltimo se está quedando Dariana y viene a la velocidad, la yegua Caronte Está dominando con cuerpo de ventaja, Caronte, Caronte en la delantera Se ubica en el segundo, Tabaco y Chanel, la número 4 Está pasando de la sierra al tercero, está ubicada aproximadamente a 4 cuerpos Y a 7 cuerpos quedó Dariana en el último lugar, Clásico Segula C, temporada 2012 Caronte en punta, Tabaco y Chanel y de la sierra presionan por la parte interior Aproximadamente a 6 cuerpos corre, la yegua Dariana Está Caronte en la delantera, Caronte saca cuerpo y medio de ventaja Tabaco y Chanel trata de buscar y acercársele Mientras que de la sierra está en el tercero Y aproximadamente a 5 cuerpos y medio viene Dariana Que se viene acercando bastante a la puntera Dominando Caronte, Caronte en la delantera 23 y 45, 3 los primeros parciales Está atacando por la parte de afuera, Tabaco y Chanel Se le coloca al medio cuerpo, Tabaco y Chanel contra la yegua Caronte ya le alcanzó, tomó la punta, Tabaco y Chanel Caronte reacciona por la parte interior de la sierra en el tercero Y Dariana trata de atropellar ahora por la parte central Está la fuerte pugna, Caronte vuelve a la parte interior de la sierra Y por fuera, Tabaco y Chanel, Tabaco y Chanel dominando También de la sierra sigue atacando por la parte interior Vuelve Caronte por la parte interna Caronte de nuevo, de la sierra en la baranda Caronte domina, caro Caronte De la sierra muy cerca En el tercero la llegó a Tabaco y Chanel y Dariana en el último lugar